Música Buenas noches, bienvenidos a todos los vecinos del partido de Maipú. Comenzamos aquí un nuevo encuentro con Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. Como es habitual, en cada fin de año se desarrolló una dependencia policial local el Brines de fin de año con la presencia del Intendente Municipal Aníbal Rapalini y el Secretario de Gobierno Gustavo Torres. Se entregó un diploma de honor al Sargento Elías en virtud de haberse destacado en un acto de servicio, en un hecho que tomó ya transcedencia pública en circunstancia que él se encontraba realizando interceptación vehicular en la ruta 56 con jurisdicción acá en el partido Maipú cerca de Mariaga. En un momento imprevisto el conductor del vehículo emprendió la fuga realizando disparos de arma de fuego hacia el personal policial y hacia el móvil. Con la resultancia, bueno, que gracias a Dios el personal policial resultó ileso llevándose un impacto de bala en un chaleco y los otros impactos recibió el móvil policial. Gracias a Dios, bueno, no tuvimos que lamentar ningún herido ni, como ya te digo, resultó ileso. Bueno, pero acá demuestra cómo el personal policial está comprometido con la comunidad y a veces, bueno, pone en riesgo su integridad física para llevar adelante la tarea de prevención que está necesaria para que no ocurra ningún ilícito en el partido. Por eso quiero agradecer al personal policial en este momento al Sargento Elías y a todo el personal policial que se comporta casi de la misma manera. Por eso hoy el jefe de pronto tal se hizo presente acá en horas tempranas de la mañana y le entregó una extinción que hizo constancia que no va a ser el único premio que va a recibir sino nosotros tenemos un ciclo para entregar premios que es de octubre a octubre. Como esto quedó fuera, bueno, se le hizo una mención especial de parte de nosotros los jefes y del jefe departamental, pero después a futuro va a ser un premio en la fiesta del día del policial el año que viene. Contamos de todas las altas que hicimos, hay cinco altas que fueron a pasar a registrar el CPR, o sea, el Comando de Patrulla Rural, después se encuentra a cargo el subcomisario Jerez, de los cuales van a estar prestando servicio bajo la órbita de la policía rural, pero también afectado al partido de Maipú. Y efectivamente, como todos los años, el Intendente Municipal se acerca a la dependencia y brinda con todos los efectivos policiales, lo cual le quiero agradecer por este medio, en virtud de que siempre está, en los momentos que nosotros nos necesitamos, nos está apoyando y también es una forma también de ayudar a la prevención. Cuando nosotros necesitamos algo, ya sea un medio logístico o combustible, y nosotros, gracias a Dios, no nos falta nada. Cuando necesitamos algo vamos a un municipio, el municipio hace las gestiones necesarias como para que nosotros no necesitemos nada en materia de seguridad y podamos hacer nuestro trabajo como corresponde. Por eso quiero agradecerle, llevamos fin de año, quiero agradecerle este 2014, que gracias a Dios no nos faltó nada, y bueno, esperemos que el 2015 nos encuentre trabajando también codo a codo para revertir el problema de inseguridad que hay en todos lados, y también puede llegar a afectar acá al partido de Maipú. ¡Suscríbete! 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 Municipio de Maipú, gestión Aníbal Rapalini ¡Suscríbete! 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 temas que son referentes a la salud femenina. Hoy vamos a tocar el tema del embarazo no deseado. El embarazo no deseado, que es una de las patologías más frecuentes y más comunes de la consulta sobre el trauma adolescente, lo podemos evitar. Hoy en día se evita con la toma y con el uso de los antiproceptivos. Nosotros, desde nuestra óptica, aconsejamos el uso del preservativo. Con el uso preservativo no solamente nosotros evitamos el embarazo no deseado, sino evitamos las enfermedades de transmisión sexual, que es tan preocupante y mucho más preocupante que un embarazo no deseado. No se olviden, la sexualidad es muy importante, pero usemos preservativo y evitaremos no solamente el embarazo, sino las enfermedades de transmisión sexual. Gracias por acompañarnos. Cualquier duda o cualquier consulta, no dudes en mandar tu mensaje al nivel que te haya bajado. ¡Gracias! 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 Policía Comunal del Partido de Maipú. 24 horas atentos a las necesidades de los vecinos. Ante cualquier hecho o situación sospechosa, por favor, comuníquese de inmediato al 101 o a los directos 02268-421-013-421-115, Policía Comunal del Partido de Maipú. Estamos cerca suyo. Atentos Comunal del Partido de Maipú, nos hace está en 2ito. ¡Gracias! T.. fighting! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se realizó en el hall del edificio principal del municipio de Maipú el brindis de Navidad y fin de año. El intendente municipal Aníbal Rapalini y el secretario de Gobierno Gustavo Torres dieron palabras alusivas al encuentro y un mensaje de esperanza para el año entrante. Además el intendente municipal anunció un aumento del 10% del salario básico para todos los trabajadores municipales a partir del mes de enero. Muy buenos días a todos. Seguramente me faltó alguno. Siempre estos días son especiales, ¿no? Estamos cercando a las fiestas. Y aprovechamos para hacer un brindis con la mayoría del equipo municipal. En el caso, como intendente, agradecerle a cada uno de ustedes por el trabajo de todo el año. Y creo que, bueno, que el 24 pasen con sus familias en paz, en amor y armonía. Y esto es lo que tenemos que tratar de hacer para vivir de una forma mejor. Agradecerle a cada uno de ustedes, bueno, como dije, el esfuerzo. Que el 2015 sea tan bueno como fue el 2014. Y que nos permita crecer como gestión y como municipio. Creo que cada uno de ustedes es un edadón que hace posible, en el año que estén, que cada día seamos mejores como comunidad. Tanto en las armas, en Santo Domingo y en Maipú. Creo que es importante que hoy estemos todos acá. Seguramente alguno debe faltar, porque deben estar cumpliendo con la hora de servicio. Porque cumpliendo la hora de servicio. Pero, bueno, fundamentalmente lo que quería recalcar es el esfuerzo que hacen ustedes. Muchos, según el lugar que les toque trabajar, dejan horas en su casa. Y dejan muchas horas en el municipio. Quiero agradecerles. Parte también del gabinete que es el que lleva a cabo, como los capataces, que llevan a cabo su labor día a día. Otra cosa que quería transmitirles, y no me quiero olvidar como me olvidé. Le vamos a dar también, adelantado, porque casi siempre las negociaciones salariales se hablan desde marzo en adelante. Y vamos a dar el 10% al básico desde enero. Desde enero el 10%. Para que sabemos que los sueldos están atrasados, pero no es cuestión nuestra tampoco, sino es una cuestión del presupuesto que manejamos del municipio. Nosotros vemos ya, bueno, venimos analizando y vemos que podemos dar este 10% de aumento y no esperar por ahí 3 o 4 meses que sabemos que la plata no la alcanza a la gente. Bueno, que tengan una feliz Navidad, que la pasen en paz, con amor y que sean felices. Gracias. Gracias. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipú.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias.